El domingo en Disney Cinemagic VIP, los magos vuelven con un estreno muy especial. La magia no es para conseguir lo que quieres ni para hacerla con fines egoístas. Donde Alex se libera de su lado más oscuro. Cambias toda tu personalidad, solo las partes que no gustan a nadie. Y se enfrenta a sí misma en su mayor batalla hasta ahora. ¡Tienen que creerme! Esto va a ser muy divertido. Una película original Disney Channel. Prestreno exclusivo en Disney Cinemagic VIP, el domingo a las 8 de la tarde en Disney Cinemagic.